¡Ey! ¿Qué pedo mi banda de McAllen, Texas? Vamos llegando aquí al famoso fuego. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Este señor regresa a los encordados. Con todo en mi chongo ya estoy listo. Y mi muchacho en su triunfar regreso ya está listo. ¡Aquí! 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 ¡Eles Ando, Florida! ¡Pendido! ¡El patrón! ¡El patrón! Quiero pedirles un favor esta noche. Aparte recibimos aquí. esta es mi bella mi hija la menor que esta cumpliendo 7 años aunque no lo crean es la única de mis 3 hijos que les gusta la lucha libre aunque no lo crean y su regalo de cumpleaños fue papi llévanme a Macal y me das las luchas entonces quiero pedirles que me ayuden a cantarles Happy Birthday mi hija por sus 7 años se llama Sophie 1, 2, 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Sophie Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Alberto Cuervo. ¡El patrón! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡En Sudelar! ¡Que viva el patrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!